a inicios de este año el programa de recursos para la sordera progreso de la universidad de costa rica presentó el estándar de cualificación de la interpretación de la lengua de señas costarricense lesco se trata de un esfuerzo interinstitucional motivado para mejorar la situación de las personas intérpretes en costa rica a partir de su formación laura matamorros rodríguez del programa de recursos para la sordera explicó en qué consiste este estándar en el objetivo de la presentación era poder dar a conocer el trabajo que se llevó a cabo durante el año pasado por parte de la universidad de costa rica junto con la uned el ina asociaciones de personas sordas y asociaciones de personas intérpretes en el que logramos hacer tres estándares junto con el marco nacional de cualificaciones entonces era presentar estos tres estándares que son el estándar para la formación de las personas intérpretes un estándar para poder formar personas instructoras en lesco y un estándar para la lesco la lengua de señas costarricense estos estándares representan un respaldo para las personas intérpretes del esco ya que podrán obtener un título de nivel técnico que representa un apoyo a nivel de empleabilidad en el ámbito público y privado laura matamoros rodríguez del programa de recursos para la sordera comentó sobre otros beneficios que implican la aprobación y reconocimiento de estas nuevas bases en conjunto con la ley 98 22 del 2020 lo que nos permite es que la lengua de señas costarricenses sea reconocida como un idioma tal cual como lo dice la ley también esto nos ayuda a que las personas que aprendan lesco que hagan uso de la lesco sean ubicados en niveles de competencia como se hace con otros idiomas con el inglés el francés el alemán entonces de nuevo esto es un reconocimiento bastante importante para la comunidad sorda de nuestro país y que en beneficio estamos las personas oyentes que tenemos relación laboral social recreativa o demás con estas personas en nuestra sociedad la universidad de costa rica pudo ser partícipe de este proceso a través del programa de recursos para la sordera el cual es un proyecto de acción social para la enseñanza del esco de la escuela de orientación y educación especial y